Mañana especialmente. Ay pues efectivamente chicas, ¿no se han dado cuenta que por ejemplo nuestras mamás o nosotras mismas de repente estamos en la edad de antes alcanzaba estirar el pie, antes alcanzaba? Pues precisamente la flexibilidad se va perdiendo si no hacemos nada para remediarlo. Y por eso Sandra, pensando en todos ustedes, nos está preparando una nota muy especial, información estupenda sobre cómo mantenernos flexibles y además muy cerca de nuestra casa, en un parque, en lo que tengamos a la mano, pero sobre todo con muchas ganas. Vámonos Sandra, qué divertido. Buenos días chicas, hoy salí de mi casa y del gimnasio para tomar un poco de aire fresco y también para demostrarles cómo podemos hacer ejercicio en cualquier parte. Creo que es tiempo de alternar mis visitas al gimnasio con alguna actividad al aire libre, para ver otros paisajes y estar rodeada de vistas que nos gusten y nos motiven. Recuerda que es muy importante calentar, no dejes de hacerlo. Si vas a hacer ejercicio en un parque cerca de tu casa, de preferencia vete caminando, así ya vas a ir calentando poco a poco. Con un poco de lectura me asesoro para ver lo mejor que podemos hacer fuera del gimnasio. Si sales de tu casa a un parque o algo similar, recuerda traer contigo una toalla para todo aquello que sea sentada o en el piso. Los ejercicios que haremos hoy son para la flexibilidad, es decir, para poder mover los músculos y las articulaciones más de lo que te imaginas. Si trabajas con flexibilidad, poco a poco vas a ver cómo te es más fácil mover cada parte de tu cuerpo con más fluidez. En el primer ejercicio vamos a trabajar la flexibilidad en los hombros. Pon atención, pues es muy importante que te fijes en los detalles. Parada con las piernas juntas, coloca el brazo extendido por delante del pecho y el cuello. Dobla el codo como si quisieras abrazar el cuello. Pon la otra mano en el codo y ejerce presión en este hacia arriba. Si sientes que no estiras demasiado, que te cuesta trabajo, no te preocupes, poco a poco vas a ir adquiriendo más flexibilidad. Cinco segundos de un lado, cambias de lado y otros cinco segundos. Haz este ejercicio diez veces de cada lado. En el siguiente ejercicio vamos a ocupar una toallita, la vamos a hacer rollito, la vamos a colocar aquí atrás de esta manera, agarrando la de la orillita para que estire bien. Así le vamos a dar fuerza al tríceps, vamos a trabajar, bajamos y subimos. ¿Te fijas cómo es el ejercicio? Esto te va a servir para la flexibilidad en brazos y muñecas. Fuerza un poco tu cuerpo y trata de bajar un poco más que en tu zona de confort. Cinco segundos te mantienes en esta posición y cambias de brazo, diez veces con cada brazo. El tercer y último ejercicio del día de hoy nos va a servir para la flexibilidad de la parte posterior de la pierna, a la que llamamos gemelos o pantorrilla. Colócate frente a la pared con una pierna delante de la otra. Apoyas las manos en la pared y dejas caer el cuerpo hacia esta. Doblas la pierna de adelante y mantienes la de atrás extendida. Los pies manténlos en dirección a la pared y no levantes los talones. Regresa a la posición inicial. A nosotras este ejercicio nos sirve mucho para disminuir el dolor cuando usamos tacones, ya que hacemos más resistente esta parte de la pierna. Cinco segundos con un pie y luego cambias de pie otros cinco segundos. Ya sabes, diez veces de cada pie. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estuvo tranquilo, no? Esto es porque vamos a ir poco a poco generando la flexibilidad en el cuerpo, para que cuando realicemos ejercicios más pesados no nos cueste tanto trabajo y el cuerpo pueda estirarse al máximo. Y ahora me siento un poco sedienta. ¿Y cómo no? Aquí también puedo tener al señor de los jugos, para no perder la costumbre. ¿Señor, me da un jugo? Ay, muchas gracias. Regresamos al estudio. ¿Ustedes gustan, chicas? Muchas gracias, Andrita. Fíjate qué interesante, Pau, hacer este tipo de ejercicios no solo para vernos bien, sino además podemos prevenir enfermedades como reumas, artritis, a lo mejor osteoporosis, ¿no? Así que bueno, pues practiquémoslo. ¿Y qué crees? Pues ya está Doña José, que sigue muy festejada. Y Carlita está por allá con ella, así que vamos a ver qué nos tiene hoy. ¿Cuál es el consejo?